Que en sus días florezca la justicia y la paz apunte eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz apunte eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz apunte eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz adunte eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz apunte eternamente. Y su fama dure como el sol, que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz adunque eternamente. Que en sus días florezca la justicia, y la paz adunque eternamente. ¡Gracias!